Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a darle seguimiento a nuestra clase de ahora. Eh ¿Quién me podría hacer el favor de darme su correo porque tengo un problema de de acceso de datos para mandarle la mandarle la 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 hoja de trabajo y que la pueda compartir en el WhatsApp. ¿Quién me puede mandar su correo a ya sea el WhatsApp? O aquí en si no hay problema personal. Bueno, yo tengo su correo. Sí, licenciado, ingeniero, perdón. Yo no tengo acceso a una computadora ahorita, entonces no podría transmitirlo. Eh ¿Quién podría compartirlo? Quiero ver si puedo. Eisi, tú tendrás acceso. No, nadie. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿Verdad? Eh bueno, el día de ahora vamos a ver este un tema llamado formato de celdas. Eh en el cual eh nos va a permitir eh esta es una de las herramientas más utilizadas que se que se aplican en Excel ya que este como decirles eh nos permite muchas opciones eh y a la vez conocer los tipo once de datos o tipo los once tipos de datos que tenemos, ¿Verdad? Once, doce datos que tenemos. Eh eh gracias eh solo regálame un minuto eh y ahorita ahorita solo regálame un minuto ya me salió aquí una ya me salió aquí un minuto. Bien, ¿podrías alejar si te llego? Por favor. Ahorita verifico. Gracias, muy amable. Te agradezco la amabilidad. Entonces les decía que tenemos el formato de celdas que nos va a permitir conocer o en todo caso manejar la parte de la cantidad o los tipos de datos que tenemos o existen dentro de Excel. Bien, el objetivo de la sesión es que ustedes aprendan a utilizar los formatos con el hecho de representar datos numéricos. Y en su momento lo que se le colocan son una máscara, ¿verdad? Una máscara de datos contables, datos fechas, numéricos, etcétera, etcétera. Bien, pues el formato de celdas lo podemos activar de varias formas. Se puede, como explicarles, tenemos una barra corta y tenemos la barra completa que es esta que tiene estas cinco o seis pestañas. Donde tenemos los tipos de datos que pueden ir desde general, número, moneda, fracción, texto, etcétera, etcétera. Hasta crear nuestros datos personalizados. Así también tenemos una pestaña de alineación. Acá, por ejemplo, en la parte de datos personalizados, podemos ver, digamos, en el caso de colocarle el símbolo numeral, una coma y luego tres símbolos numerales. Entonces, lo que me está expresando en ese formato que ustedes pueden ver acá es que va a generar un dato numérico, pero separado por millares. Es decir, le va a colocar la coma, le va a colocar cuando son millares o miles, va a generar la parte de, como estamos a veces acostumbrados a manejarlo, para poder tener cifras un poquito más rápida en la parte de la lectura. Por ejemplo, digamos, no es lo mismo leer una cifra de un millón, dos millones separado por coma que, gracias, Jacqueline, muy amable, que tenerlo así acumulado, ¿verdad? Muchas veces hay que estar contando la cantidad de números o cero para poder entender qué es esa parte de, o qué cantidad estamos expresando, ¿verdad? Aquí estamos hablando, como les digo, para poder expresar un dato numérico separado por comas, entre los más comunes, ¿verdad? También me permite ponerle, digamos, algún formato en especial. Si ustedes se recuerdan, muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros queremos representar una medida, le ponemos, por ejemplo, medida y entre paréntesis le ponemos M. Y si estamos hablando de metro, ¿verdad? Le ponemos 1.75 y lo que buscamos, o sea, lo que tratamos de interpretar es que esta medida que está acá, o sea, esta medida que está acá está expresada en metros. Pero si nosotros personalizamos esta parte, ya puede aparecer directamente, este, digamos, la unidad de medida que es M, ¿verdad? Porque si yo hago esto, miren, 1.75 y le pongo M, y por ejemplo, tengo 1.75, por ejemplo, al tratar de sumar, ¿sí? Primero, no selecciona, la suma no selecciona el número de arriba, porque el de arriba se ha vuelto un texto, y el de abajo es un dato numérico, es decir, no puedo estar sumando texto con numérico. Si hago una fórmula, me genera error. ¿Por qué? Porque este dato de acá es texto, o sea, es alfanumérico, tiene numérico y tiene una, tiene un texto y este es numérico. Entonces, cuando suma alfanumérico con texto, me genera un error. Pero, con los datos personalizados, yo le puedo poner una máscara, donde solo con digitar el número, Excel le coloque, digamos, la letra M, y siempre lo va a interpretar como un dato numérico, solamente que con una máscara, y ya podría sumar estos dos valores, ya que son del mismo tipo. No sé si me explico con esta parte. No sé si me van siguiendo. Podría repetir nuevamente. Ok. Les decía que en los tipos personalizados, como los vamos a venir trabajando ahorita, ¿verdad? En muchas ocasiones necesitamos ponerle una unidad de medida a un dato numérico. Entonces, un dato numérico está compuesto por solo números, ¿verdad? Solo números. En cambio acá, este, que yo lo estoy digitando, vean, 1.75M, yo no puedo sumar estos dos valores por medio de una fórmula, porque este es un dato, es un dato, ah, perdón, este no tiene, este es un dato alfanumérico, y este de acá es un dato numérico. Entonces, al querer sumar un alfa con un numérico, me genera error, por lo cual no puedo hacer esta suma. Pero si es un momento, cuando prendamos, ¿verdad? Ya le voy a mostrar, generemos un dato personalizado, yo le puedo poner como una máscara, de tal forma que solo con digitar 1.75, al tener la máscara Excel, le va a agregar la M, y ya podría sumar estos dos datos, sin importar que tenga texto o dato numérico. Siempre y cuando tenga, tenga creado este dato con la, con la, con la parte personalizada. Ahora, ¿sí me he explicado? Sí, sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, así, digamos, son de los más, de los más representativos. Acá está un ejemplo, miren, acá tiene la sintaxis. Estoy diciéndole a Excel que me voy a ir a un tipo personalizado, recuérdense que todo, en Excel, la mayoría de los textos que van metidos en una fórmula, o en el caso de que estamos viendo ahorita, estaban metidos en una parte personalizada, se coloca entre comillas. Eso le hace, le, le da una instrucción a Excel de que estamos dándole un valor que no es numérico. Entonces, vean, en, en ese formato que tengo acá, voy a ver si lo puedo resaltar. Acá, en este que tengo aquí, miren. Sí. Sí. Ese que tengo acá. Este, lo que está diciendo, le coloco el numeral, este me está diciendo que va a tomar un valor numérico, un punto y dos decimales. Y, eh, la expresión en comillas me está diciendo que, eh, aunque yo voy a digitar solo el número, pero Excel le va a agregar esta palabra tal como se mira acá. Pesos. Quizás me voy a adelantar un poco, me voy a adelantar mejor para que, para que lo puedan comprender, ¿verdad? Porque, para que lo puedan comprender, no va a ser que el tiempo nos consuma. Por ejemplo, vean, me voy a ir a personalizar, a personalizar. Aquí tengo el primer, la primera prueba. Entonces, veamos algo. Hay varias formas de llamar el formato personalizado. Una de esas es dándole clic derecho, formato de celdas, y, eh, me va a cargar ahorita el formato de celdas. En formato de celdas, me voy a personalizado, ¿sí? Aquí lo pueden ver, y vean lo que va a ocurrir acá. Voy a elegir esta estructura que está aquí, miren, que tenga numeral, que tenga comillas, eh, tenga coma, perdón, numeral, y con, esté con dos decimales. Le doy clic acá, y tengo este resultado. Bien. Pero yo quiero que, digamos, este resultado esté expresado en kilogramos. Le voy a poner, entre comillas, la palabra KG, esa es la expresión para los kilogramos, y le voy a dar aceptar. Entonces, acá, ¿cómo pueden saber ustedes que está personalizado? Le dan clic a la fila, a la celda, perdón, y aquí arriba pueden ver que dicen personalizado, ¿lo pueden ver? Entonces, esto me está diciendo que es un tipo personalizado, miren, aquí me está expresando el tipo de dato que tiene esta celda o un rango de celda. Entonces, basta con decir, por ejemplo, 1200 libras, 1200 kilogramos. Le doy enter, y si ustedes notan cómo el formato tiene separadores de miles con dos decimales y la palabra kilogramo. Voy a trasladar esta propiedad a las siguientes, a las siguientes dos celdas, ¿verdad? A las siguientes dos celdas. Y voy a hacer lo siguiente. Le voy a dar clic acá, copiar formato, y lo selecciono. O sea, lo selecciono para copiar los formatos. Entonces, vengo acá, le voy a poner 2368, 23568, y eso me está diciendo que tengo 23568. Si yo coloco, bueno, lo voy a probar primero con la autosuma. Ahora sí me lo reconocen, ¿vean? Sí me está sumando los dos, porque el da, aquí solo tiene una máscara, o sea, como que ustedes se pusieran una máscara para una fiesta de disfraces, ¿verdad? Solo su máscara o su antifaz, al quitársela porque ustedes ponen a su personalidad o a su rostro, a su rostro original. Entonces, aquí si me lo está reconociendo, le voy a dar igual, voy a crear la fórmula y me permite hacer la fórmula y como también está personalizado con kilogramos, evito hacer esto, miren, evito, digamos, de peso, ya que exactamente lo que está, lo que estoy colocando acá tiene su unidad de medida, ya no necesito ponerle la palabra acá, sino que solo le digo kilogramos y le digo peso, lo centro y lo que estoy dándole acá es que este como tiene unidad personalizado ya me permite como decirles es expresar la unidad de medida pero noten algo antes de hacerle la sentencia antes de preguntarle el avance noten algo cuando yo le clico a la celda y me voy a la barra de fórmulas siempre me aparece el número no me aparece 1200 kg ahí, ¿verdad? porque Excel solo le ha puesto una máscara pero para él sigue siendo un dato numérico si en un momento dado nosotros relacionamos este dato con una fórmula a la fórmula le va a llegar 1200 no le va a llegar 1200 kg y mucho menos no le va a llegar 1000,200.00 kg sino que le va a llegar 1200 eso en su momento dado nos puede generar este que la fórmula no corra correctamente o que no dé el resultado que queramos por el tipo de data pero este más adelante en el camino vamos a aprender una herramienta que se llama texto y cuando se convierte a texto ahí sí respeta todos los caracteres que hemos metido 1,200.00 kg eso lo vamos a ver más adelantito para que puedan tomar me he explicado con esta parte ¿tienen alguna pregunta? bien los que tengan la máquina si a su alcance traten de replicar esto para que se le vuelva más rápido hay algo siguiente miren selecciono tres celdas le doy clic derecho formato de celda me voy a personalizado elijo esta estructura que está acá dependiendo el office que tengan y acá entre comillas le puedo poner por ejemplo en este caso le voy a poner libras ¿sí? le voy a poner libras y le doy a aceptar ustedes pueden poner lo que quieran ¿verdad? metros kilogramos que se yo gramos onzas pies no sé y le dan aceptar entonces voy a hacer una conversión quiero ver esto por 2.2 me da 2.640 libras lo arrastro y acá he pasado de de kilogramos a libras ¿verdad? y acá está expresado en su unidad de medida traten de replicar esto los que tienen acceso a la máquina y a la hoja y este manden una captura ¿verdad? 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 se ¿Alguien está practicando? Sí. Bien, bien. Me avisan porque a veces me dicen. Perfecto. Me avisan porque a veces me dicen. Ingeniero muy poquito tiempo, ¿verdad? Pero es como que a veces no capto si están practicando. No, gracias. Deloina, siempre participativa. Ya logró evaluar. Ahí, Deloina, te podría recomendar lo siguiente, mira. Mira, me voy a ir a mi dato personalizado para que lo pueda ver. Aquí está otra forma de llamar el formato de celdas. Miren, selecciono y acá donde está esta flechita lo voy a llamar. Miren, acá lo estoy llamando. Entonces, ¿qué sucede? Te voy a recomendar lo siguiente. Tú lo que has hecho es esto, mira. Has colocado el formato, pero no le has dado un espacio. O sea, te queda bien pegado al número. Para que se vea un poquito más presentable, dale espacio. Enfócate aquí arriba, mira. Enfócate aquí arriba. Al tenerlo acá, está bien pegadito al cero. Entonces, le doy un espacio y después pongo las comillas, LV, comillas y ya hace que se vea un poquito más presentable. No se ve tan junto todo. No sé si lo lograste ver. Perfecto. También, Ale. Sí, y sobre todo traten de hacer como sumatoria, ¿verdad? Sumatoria o resta para que vean que a pesar de que le han puesto el formato personalizado, les permite sumar o restar o las diferentes operaciones. Muy bien, también por acá reír. Este... ¿Puedo avanzar o quieren? Falta alguien por practicar. Ok, uno más acá. Muy bien. Aquí ya puedo mandar. Perfecto. Solo aquí y aquí en la sumatoria. Si arriba tiene dos decimales, también abajo debe tener dos decimales. Solo hace esto. Mira, le das clic arriba. Le das clic en la brochita y ya te va a agarrar el mismo formato de arriba para que tengas uniforme la información. Bien. Entonces, les voy a mostrar la forma de poder invocar el formato de celdas, ¿verdad? Les decía, si yo puedo trabajar sobre un rango de celdas, selecciono, clic derecho, formato de celdas. Si yo quiero llamar de acá, aquí está, en esta barra que dice número, está como, como decirles, como, como la, como la barra más, como la barra resumida a un acceso rápido. Acá ustedes pueden tener los tipos de datos y aquí pueden llamarlo de otra forma. Aquí pueden volver a llamar el formato completo. Acá tienen, por ejemplo, si lo quieren convertir a monedas, a porcentaje, a números separados por comas, a aumentar o reducir los decimales. Por ejemplo, aquí le voy a reducir los dos decimales, bien, le voy a hacer para la derecha y si ustedes notan, ya se redujo a un decimal y ya quedó a cero decimales. Aquí lo aumento, sí, y ya tengo cuatro decimales. Entonces, esta es una forma rápida para, para, si en dado caso voy a utilizarlo, pues no está dándole mucho clic. Y la otra forma es dándole clic en esta pestañita que está acá. Al darle clic, me lo activa. Veamos. Acá tengo, quiero ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce tipos de datos. Vámonos a la pestaña siguiente. Bueno, les voy a describir lo que vamos a encontrar en la hoja. Tengo los tipos de datos, la alineación, que es como, ustedes la alineación lo pueden ver aquí arriba. También acá arriba lo pueden ver, pero solo tiene como tres. O sea, a nivel de altura, tres y a nivel de lo horizontal, otras tres. Pero acá tienen más tipos de, de, de orientación. Vean, por ejemplo, justificar que se distribuye en todo lo largo y en todo lo alto de la, de la, de la celda, ¿verdad? Tanto horizontal como vertical. O sea, aquí abajo está vertical. Si yo quisiera, digamos, acá le voy a poner, digamos, le voy a poner conversor de kilogramos al libra. Como esto no me cabe en una sola celda. Bueno, mejor dicho, porque como esta información aplica para las dos celdas, lo que puedo hacer es combinarlo, ¿verdad? Lo combino. ¿Cómo lo voy a combinar? Aquí tengo, vean, el botón combinar. Y me dice combinar celdas, combinar horizontalmente, combinar y centrar y separar celdas. Le voy a dar combinar y centrar y me ha unido estas dos celdas. Miren, me la ha hecho una sola. Esto, en la medida posible, que sea una de las pocas, digamos que si van a dominar algo, que no siempre sea, o sea, que no, que sea una de las opciones más, más que todo cuando estén creando tablas y estén creando fórmulas, que no, traten de no combinar muchas celdas. Porque cuando queremos hacer fórmulas, o queremos hacer tablas dinámicas, o queremos hacer otros tipos de tablas, eso genera conflicto. Pero acá está, en un momento lo vamos a ocupar, ¿verdad? Aquí estoy combinando la celda. Lo voy a descombinar o separar. Y lo voy a hacer directamente desde la barra de aquí, del formato de celda, ¿verdad? Nuevamente selecciono. Le doy clic a esto. Y me voy a alineación. Acá, si le doy a ajustar celda, va a ser lo mismo que ya hizo, que hizo un punto aparte, el que hizo en el ejemplo aparte, anterior. O sea, si a pesar de combinarlo, el texto no cabe dentro de esas dos celdas combinadas, le puedo decir que lo reduzca. Perdón, aquí está combinar y que lo combine y que lo reduzca. O sea, que combine las celdas, si a pesar de eso no cabe, que lo haga chiquito. Y ajustar texto. Acá me está ajustando texto, es esta herramienta que tenemos acá, ¿verdad? O sea, me lo voy a poner cabal de manera en lo alto. Y aquí lo estoy. Acá me está diciendo la dirección, ¿verdad? Combinando. Y vean, acá está combinado. Miren, solo que no me lo deja al centro, ¿verdad? Tengo que utilizar este de acá. Y ya lo logré combinar. También, acá tenemos, bueno, aquí está la alineación, ¿verdad? Por ejemplo, a veces necesitamos tener como una orientación del texto. Por ejemplo, voy a tener este de kilogramos. Acá, lo que vamos a hacer es, en la alineación, aquí le puedo decir que tengo a un ángulo de 45 grados. Al darle a aceptar, vean, me lo puso de esta forma. Luego tengo un ángulo de menos 45. Aquí pueden ver el ángulo. Y me lo puso de otra forma. Esto, estas reglas que ocupan acá, este, esta situación es así, que sea algo extremo, ¿verdad? Algo que solo se va a hacer una vez y que esa tabla que ustedes creen solo va a ser utilizada para eso. Porque entre más la deformas, se vuelve bien, bien complejo después, estarlas utilizando para, pues, después crear formularios gráficos o crear, este, perdón, crear fórmulas gráficas. Porque se desconfigura mucho. Porque, por ejemplo, voy a regresar acá. Acá, acá en esto, vean. Bueno, por ejemplo, si yo quiero escribir, está aquí. Sí, entonces hay que tener cuidado donde me va quedando la ubicación de este dato. ¿Qué más encontramos? Encontramos la fuente. Acá le puedo poner negrita, el tipo de fuente, el color, el tamaño. Lo mismo que tenemos aquí, ¿verdad? Lo mismo que tenemos acá. Yo me pregunto por qué lo tendrá, ¿verdad? Lo que me pregunta es que quizás cuando, en una sola ventana, puedes agrupar todo para hacerlo de una sola vez. Si lo puedo tachar. Voy a poner una línea acá. Vean, le he puesto una línea. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, a veces necesitamos expresar medidas como subíndice o índice. Por ejemplo, que quisiera expresar X al cuadrado. Sí, que quisiera expresar X al cuadrado. Acá. ¿Qué hago? Le doy doble clic, selecciono el 2 y también de aquí puedo llamar el formato de celdas. Miren, también de acá lo puedo llamar. Y aquí le digo superíndice. O sea, que el 2, como seleccioné el 2, lo voy a poner arriba. Entonces, acá, vean, ya lo puedo poner con un X cuadrado. Y, por ejemplo, si estoy haciendo fórmula, ¿verdad? En matemáticas o en física, más 1. Pero este me ha quedado chiquito, ¿verdad? Y le puedo quitar el superíndice y ya puedo hacer una fórmula matemática. Miren. X al cuadrado más 1. O que ustedes quisieran poner, por ejemplo, ingreso, porque quiero ver, este, velocidad inicial. Pero quisieran que la palabra inicial apareciera, perdón, solo le apareciera esto. Esto significa velocidad inicial. Pero quisieran que esto apareciera en chiquito. Le dan clic, le dan doble clic, lo seleccionan, le ponen subíndice. Ya no superíndice, sino que subíndice. Y ya se mira un poquito más, o se mira más presentable. ¿Lo han visto hasta acá? Ok. Solo termino de explicar la barra, el formato. Y lo tengo que practicar, no se preocupen. Luego tenemos unos botes. Acá voy a poner un efecto. Por ejemplo, le voy a poner acá esta barra gruesa. Y acá en la fruta una barra delgada, ¿vean? Al darle a aceptar, no sé si logran ver un efecto así como algo, como un botón en 3D. Entonces, desde ahí también pueden coagular. Esta que está acá, es distinta a la que aparece aquí, ¿ven? Ya que está más recortada, y acá tienen más opciones. Pero es como que, por ejemplo, aquí, si le doy todos los bordes, a todos le voy a poner el mismo grosor. En cambio, acá tiene la ventaja de que puedo combinar un grosor aquí y otro grosor acá. Y por último, tenemos el relleno. Vean, los colores tradicionales, aquí puedo tener efectos de relleno. Puedo combinarlo en dos colores. Voy a poner un color verde. Desde el centro. Le doy a aceptar. Y ya me da este efecto. Esto puede servir para crear links, como una especie de botón, ¿verdad? Links, macros, para avanzar, para retroceder. Quiero ver si me permite la parte de efectos de relleno. Acá lo tenemos. Y acá si no encuentro... Bueno, aquí están las tramas, miren. Acá están las tramas, perdón. Y más colores, por si su paleta no le satisface a los colores que están acá, pueden buscar su paleta. Le voy a dejar esta trama así, ¿verdad? Cuadriculada, para que lo puedan ver. Y vean, lo ha transformado de esta forma. Lo voy a quitar porque pierde el contexto, ¿verdad? Entonces, eso es como en resumen, la parte del formato de CELVES. Vamos a trabajar ahorita los datos. Este... ¿Puede repetir, por favor, cómo hizo lo de X al cuadrado más uno? Este cuadrado más uno, con gusto. De preferencia, digitemos como todo el dato, ¿verdad? X, dos, ese dos para ti se va a convertir al cuadrado. Le doy espacio, más uno. Lo voy a centrar. Y como yo solo quiero convertir el dos al cuadrado, o en todo caso lo quiero hacer como subíndice, o sea, que quede abajo, le voy a dar doble clic. Al darle doble clic, me deja entrar, se recuerdan, a la celda. Entonces, selecciono el dos. Vean, ahí está seleccionado. Toda esta parte de aquí se me bloquea, ¿vean? Se me bloquea. Entonces, ¿a dónde me permite entrar? Me permite entrar aquí, ¿ve? En formato de celdas, en el submenú fuente. Por eso les deseo que tengamos claro cómo es la forma de ubicarnos en Excel para que puedan ver una mejor ubicación, ¿verdad? Le doy eso por acá, le pongo superíndice y le doy a aceptar. Y ahora ya me quedó X al cuadrado más uno. ¿Lo lograste ver? Puede ser. Sí, a ver. Ingeniero, una consulta. Dime. ¿Hay alguna forma más fácil de hacer eso? Porque en ese caso solo es una celda, pero si fueran más celdas que tienen una fórmula, no habría una forma más fácil de que todo se hiciera así. Déjame ver. Fíjate que no, ahí sí toca uno por uno. Porque más que todo, digamos, por ejemplo, por decirte algo menos que sea científica, pues, pero digamos, este, al momento de crear una fórmula no es que estés creando un texto completo en ese tipo, ¿verdad? Entonces, por eso quizás no está masivo, porque va puntual, X cuadrado más uno, igual a cero, tal vez unas cinco o cuatro fórmulas, pero también te puedes apoyar con esto. O sea, siempre se vuelve de manera, este, se vuelve de manera manual, pero también tienen otra forma. Como ven, acá yo le puedo dar insertar, en el menú insertar, ¿verdad? Me voy a símbolo, y como yo los utilizo mucho, ¿verdad? Por las clases que doy, ya tengo marcado el tres y el dos, pero en, como así, en superíndice, no en, en número normal. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en, en el tipo de fuente Time New Roman, en el subconjunto latín guión uno adicional, y aquí está. Entonces, si no quiero poner una media al cubo, le doy insertar, y acá me lo ha dejado, pero le doy doble clic, y ya pongo, por ejemplo, metros al cubo. Esa es como una alternativa, pero siempre se vuelve una por una. Pero quizás un poquito más rápido. Lo que pasa es que ahorita, vale, por ejemplo, quiero ver cómo se me dificulta a mí, ya te voy a decir. Digamos así, mira, yo tengo, por ejemplo, x, lo voy a poner al cubo, ¿verdad? Dejo ahí el espacio, más 2y al cubo, tiene que ser igual a cero, por ejemplo. Entonces, para ponerle tres acá, aquí como esto, si yo le doy doble clic acá, y me voy a insertar, tendría que ser esto. Insertar. Pero si ya quiero venirme acá, no me deja, mira, no me deja darle clic. Tengo que cerrar, venirme acá, y darle insertar otra vez. Y cierre, o sea, se arregla un evento uno por uno. Ah, ya. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bien. Veamos los tipos de datos. Por acá, tengo... Tengo... Permítanme. Tengo... Estos datos de acá. Digamos que es el vendedor uno, el diez. Y estos son números, solo para irles demostrando los tipos de datos que podemos tener, ¿verdad? Por ejemplo, vean. Si quiero un dato numérico, lo voy a hacer primero de varias formas, ¿verdad? Voy a seleccionar solo la mitad. Y este dato numérico le puedo dar clic aquí. Lo único que estamos haciendo es diciéndole a Excel que este es un dato numérico. O lo puedo hacer... Bueno, aquí voy a subrayar una parte para que se vea que es una forma. O la otra es, clic derecho, formato de celdas. Y aquí en número le digo el número. Y aquí me dice la cantidad de decimales. Y si yo quiero le puedo poner la cantidad de miles. Pero si le doy a usar miles, ya se van a dar cuenta lo que pasa, ¿verdad? Ya se van a dar cuenta lo que va a pasar. Le doy miles, me lo deja aquí, mira, aquí le deja como una muestra. Siempre que la celda tiene datos, me deja una muestra. Le doy a aceptar. Y aquí tengo un dato numérico. Pero con... Separado con comos. Quiero poner moneda. Aquí tenemos tres formas. Miren, selecciono esto. Acá tengo símbolo de dólar. Si no quiero ponerle dólar, puedo buscar la moneda que necesito. Si aún así los que están aquí no me satisfacen. Busco. Y acá tengo más monedas. Vean. Prácticamente están las monedas de todos los países, ¿verdad? Solo la del colon no está, porque ya no existe. Entonces, bueno, están los ticos, pero los colones ticos. Le doy clic acá. Y a esto es una forma de hacer. Ustedes pueden notar que cuando le doy clic acá, coloca un estilo. Ya van a ver la diferencia. Coloca un estilo con el símbolo. Y están bien alineaditos las centenas, las decenas, los millares, los cien millares, etc. Vean este otro ejemplo. El link derecho. Me voy aquí a moneda. Acá me los tiene separado por. Acá está la muestra, miren. Los tiene separado por comas. Porque aquí puedo agarrar formato, ¿verdad? ¿Qué se diferencia este con esto? Aquí tienen una descripción. Los formatos de monedas se utilizan como valores monetarios. Se utilizan los formatos de contabilidad para alinear las comas decimales a una por norma. Es decir, que se ordenen millares centales. Entonces, si en dado caso tomamos un valor negativo, siempre va a aparecer en color negro. Si yo le doy clic acá, en dado caso tomo un valor negativo, va a aparecer en color rojo. Estos que están acá, este, van tomando similitudes a estos. Solo que aquí pueden notar, vean. Este de acá siempre se va a mantener negro, pero tiene el signo menos. Miren, le coloco el signo menos. En cambio este, se diferencia de este que lo va a poner en rojo y a la vez le va a poner el signo menos. Lo voy a dejar normal. Y tenga en mi mente esta descripción. Le voy a aceptar. Vean, acá tengo un dato numérico con el símbolo de dólar, pero del tipo contable está alineado. ¿Cómo decirles? Centenas, millares, ¿verdad? Y en cambio aquí no, miren. Aquí a lo que quepa en la celda. A lo que quepa en la celda. Tenemos esta parte de acá, ¿verdad? Bueno, en sí, tendríamos que hacerlo para todo, porque, digamos, solo dos formas tengo para poderlo usar. Aquí le digo, perdón, aquí en moneda. Aquí le digo, ah, bueno, esto sería como llevar un, aquí sería como llevar una moneda dimensional. Quiero ver, eso es lo que faltaba, la moneda dimensional. Tiene un formato de moneda, pero sin símbolo. O sea, lo puedo trabajar sin símbolo. Sin ningún símbolo, separado por millares, le doy a aceptar. Acá me aparece como número. Como número. Pero yo lo fui a elegir a moneda, ¿verdad? A moneda. Entonces, hay que tener cuidado con esto. ¿Todo bien hasta acá? ¿Preguntas? Voy a terminar esto y le voy a dar el espacio para que practiquen. Vean la contabilidad. Lo puedo hacer. Acá. O lo puedo hacer con clic derecho. Contabilidad. Aquí puedo elegir la moneda que quiero y los decimales. Y ya tengo dos formas de darle formato contado. Fecha corta. Vean, ¿cuál es la diferencia entre fecha corta y fecha larga? Y aquí cometemos un error. Miren. Por ejemplo. Aquí siempre, en estos datos que están acá, de fecha corta hasta fracción, yo siempre recomiendo lo primero. Primero seleccionen, ¿cómo explicarles? ¿Cómo explicarles? El rango. Y luego le dan el formato. Porque a veces, si primero le das el dato y después le pones el formato, a veces no lo hagan. Ahora, le digo fecha y acá me va diciendo, los que tienen asteriscos, o sea, en las regiones donde la hora, la hora, la hora se va adelantando, se va retrocediendo, dependiendo la cantidad de, de la época del verano, ¿verdad? Hay países que llegan a las ocho de la noche y todavía se ve claro. Entonces, los que tienen asteriscos, en la boca, subieron hora de cambio, también van a cambiar las fechas y las horas. Esta que está acá, la fecha larga, o sea, la fecha larga lleva los días de la semana, lleva el día de la semana. Acá, sin asterisco, es una fecha, ¿cómo decirles? Que no va a cambiar independientemente, tengamos un cambio de horario o no. Este, la diferencia es que tiene un formato de dos dígitos cada, cada parte, ¿verdad? Cero uno, si ustedes notan, 15, dos mil uno. Este, lo que cambia es que le pone guión medio y le pone cuatro dígitos al año. Este es la misma, solo que al revés, miren, esto se usa mucho para las, para las normas ISO. Primero va el año, después va el mes y después va el día. Y este otro, que también va a cambiar con, o sea, este no va a cambiar con el verano, ¿verdad? Este sí va a cambiar. Bien, entonces vamos a trabajar la fecha corta. Todas estas fechas cortas son de acá, ¿verdad? Le doy a aceptar y ustedes solo digitan, 14 fleca 321. Bueno, voy a poner la fecha de 28, 723. Y a él, como le he puesto un formato, vea, yo solo estoy digitando, 28. 7 estoy digitando, 23. Vean lo que estoy digitando. Al darle Enter, como tiene este formato, él lo mismo lo convierte. Esta es una fecha corta. Le podemos sumar fechas. Y acá tengo un incremento de fechas. Veamos la fecha larga. Lo selecciono. Le puedo dar aquí donde dice fecha larga. Pero en este caso me voy a ir al formato personalizado, acá. Y le voy a poner acá, ¿verdad? Entonces, vean lo que voy a hacer. Mucho lo que hacen es esto, esto, viernes. Mucho lo que hacen es esto. Viernes, coma, 28 del 07 del 2023. Lo que están haciendo acá es un texto. Le voy a poner aquí en rojo. Y le voy a poner acá en bordes. Como queriéndole decir, no hagan esto. Porque esto es un texto. Si yo quiero hacer una suma de fechas, vamos a ver si me lo suma. Porque a veces esto me deja mal. No me deja. ¿Por qué? Porque volvamos a crear el mismo ejemplo que les decía. No puedo estar sumando textos con datos numéricos, con textos, con fechas. O sea, aquí sí me permitió sumar fechas, miren. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, vean. Le doy formato de celdas. Le pongo fecha larga. Le doy a aceptar. Y solamente tengo que hacer esto, miren. 27 del 8 del 23. Le doy enter y él solo le pone el día. Sí, no necesito estar digitando el día. Sino que él solo le va poniendo el jueves. Y en cambio aquí, sí ya puedo hacer sumas, miren. 28 de julio. Y así, ¿verdad? ¿Lloraron ver la diferencia? Sí. Lo mismo con ahora, miren. Lo mismo con ahora. Primero selecciono. Y acá el formato que ustedes quieran. Miren. Aquí dice hora. Hora militar. Hora normal. Y hora militar que no va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces, respecto al verano, ¿verdad? Acá deben de aprenderse las horas. 16.30. Él me lo transforma a una hora militar. 2.18, ¿verdad? Me coloca los segundos y ya obtengo esto. Por último, ya veo los últimos. Por ejemplo. El porcentaje. Por eso que les digo que primero, estos tipos de datos, primero seleccionan. Ya van a saber por qué va. Por ejemplo, yo quiero poner el 10%. Este dato lo quiero transformar a porcentaje. Lo puedo hacer de acá. Pero lo que ha hecho es, me lo multiplicó por 100. Entonces, me vuelve, me toca volverlo a digitar. Acá ustedes van a decir, solo es un dato. Sí, por eso no siento mucho la transición, ¿verdad? Pero imagínense que le den a toda una columna, a mi columna, y la quieren pasar a porcentaje. Le va a tocar volver a instar cada una de ellas o volver a recalcularla. Por eso que es conveniente. Nuevamente, aquí les voy a marcar lo que no tienen que estar haciendo. Es conveniente de que. Este. Acá, ¿verdad? Voy a usar un teléfono. Por eso, primero, es recomendable que primero seleccionen, le pongan un formato porcentaje. Aquí me voy a apoyar con esto. Y ahora sí, 10. Él solo le pone el símbolo. Miren, es como una máscara personalizada. 25, 100%, 125, 250. Y ya no tengo que estarlo modificado. Si ustedes tienen fracción, acá sí se puede obviar esto. Miren, 0.5, 0.75, por ejemplo, 0.25, 0.75, 0.1, 0.20. Perdón, acá es 0.50, 0.75, 1.25, 1.50, 1.75. Lo informizo todo. Le doy clic derecho. Y me voy a fracción. Puedo hacerlo en múltiplo de cuartos, de medios, de dos cuartos, cuatro octavos, lo que yo busque, ¿verdad? Vamos a ocupar de medios. Sabemos que 0.5 es media. 0.25 es un cuarto. 0.50 es media. 0.75 son tres cuartos. 1.25, 1.75, 1.75. Y vean, me lo ha convertido a medias. Pero acá me está dando un error, porque vean, aquí me está poniendo medio. Entonces le vamos a poner un cuarto. Y ahora sí, miren, un cuarto que es 0.65. Vean la máscara que tiene. Aquí tiene una máscara y aquí tiene el verdadero valor. Vean, aquí tiene el verdadero valor. 0.5, tres cuartos, uno, un cuarto. Aquí la, 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 la álgebra de, una aritmética de los quebrados, ¿verdad? Uno por cuatro da cuatro, más uno, cinco, serían cinco cuartos, que equivale a 1.25. No le creo, profesor, ¿ok? A cinco entre cuatro, 1.25. Y por último, la científica, ¿verdad? Que es lo que utilizamos cuando queremos expresar, cuando son números demasiado grandes. Por ejemplo, este, miren. Que son hasta ocho cifras, así, por ejemplo, demasiado grandes. Me lo pone en formato, o sea, es 1.433 por 10 a la 13. Y aquí tiene un formato científico, ¿verdad? Que es este. Miren, acá ya me lo convirtió a formato científico. Y por último, aquí es texto, o sea, aquí voy a poner, por ejemplo, un número. Ah, perdón, aquí sí primero les recomiendo que seleccionen, lo pongan primero texto, porque va a ocurrir, ocurre lo mismo que el porcentaje, que cuando le pasas el nombre no te lo cambien. Primero le ponen el tipo de dato, y acá, este número es un texto. Esta palabra es un texto. Sí, entonces esto me sirve a mí cuando yo quiero hacer fórmulas, y no quiero que agarre el dato numérico, sino que agarre el texto que está en la columna. Ya más adelante también voy a dar un ejemplo por ahí. Entonces, pero me sirve para poner texto, ¿sí? Para que no me lo multiplique, porque por ejemplo, vean, si yo pongo, por decirles algo, me voy a poner aquí arriba. Si yo pongo, acá me voy a poner, pongo julio, imagínense que yo estoy haciendo un cuadro y quiero que diga arriba, ¿verdad? Quiero hacer un cuadro donde diga julio 23, agosto 23, etcétera, etcétera. Pero aquí Excel, cuando ve, cuando diga julio 23, al darle enter, él lo transforma a un dato personalizado. Yo le digo Excel, no quiero que me ponga eso. Entonces, luego le pongo texto, le pongo julio 23, y ya no se confunde con una fecha. O sea, ya me dejó como texto esa parte, porque si le escribo, si le escribo julio 23, me lo transforma a fecha, o a un dato personalizado. Por último, bueno, le va a quedar de tarea practicar toda esta tabla. La mandan, ¿verdad? Por WhatsApp. Por último, este, lo siguiente, vean. Acá están los datos personalizados que tienen que construir, y hay más datos personalizados, o sea, ya hay datos específicos. Vean, le voy a dar acá, y acá están datos ya personalizados, mirá. Aquí pueden ver, eh, ah, para que se vea mejor, le voy a poner un dato aquí. Le voy a poner un dato aquí, 2,500, 2,587, por ejemplo, para que se vea mejor. Entonces, le doy clic derecho, formato personalizado, y enfócate en esto, mirá. Aquí le puedo dar, aquí me lo transforma en dos decimales, me lo transforma de esta forma. Aquí lo que me está diciendo es que tanto el positivo como el negativo van a quedar en negro. Aquí me está diciendo que el positivo y el negativo van a quedar en rojo. Este, ya te averiguo, y así sucesivamente hay diferentes máscaras para numéricos. Le voy a dejar este, por ejemplo, y aquí podemos jugar con las fechas, miren, 27 del 7 del 23. Clic derecho, y aquí puedo buscar otros formatos de fecha, miren, este, este, este que está acá. Este que está acá, por ejemplo, me dice que es la fecha de hora y la cero hora, ¿verdad? Le doy a aceptar y ya tiene ese formato. Esos son como los formatos que ya me ofrece mi Excel. Y aparte a los que yo puedo crear, ¿verdad? Que yo lo que puedo, lo que puedo crear. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí tienen una pregunta o sí, o sí me he explicado? Yo tengo una duda, porque cuando pongo la fecha, la fecha corta, en vez de tirarme el año actual, me tira año 68. No sé, no vi ahí lo que hice. ¿En la fecha corta? ¿En la fecha corta? ¿En la fecha corta? Quizás. ¿En la columna? Sí. Vaya, no sé por qué te estás tirando eso, ¿verdad? Lo que puedes hacer es esto, mira, dale, selecciona toda la columna, con todo el rango de la celda, ¿verdad? Y le das general, ahí te lo regresa a un dato general. ¿Por qué se transformó la fecha en número? Porque para Excel ese número es la fecha de ahora, o la de ayer. Entonces, cuando regresas a eso, lo borrás y le volvés a poner fecha corta. Y ahora sí probar, 28 del 7 del 23. No tendría que estar poniéndote 68. Siempre está lo mismo. Solo que aquí no está. ¿Hola? Sí me aparece la fecha que va el 7 de julio del 23, solo que no me aparece. ¿No te aparece el qué, perdón? No, 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 no. ¿Y cómo te aparece? Entonces trabajamos en referencia con formato de celdas. Al seleccionarlo en fecha, aquí puede ver el estilo que le puede dar en la fecha corta. Esta es la fecha larga, estas dos. Pero aquí están los estilos que le puede dar en la fecha corta. Ok, ahí le mandé una imagen. Sí, Aladí, pero quizás tenés este formato, porque este formato es como que lo hayas personalizado, como que te hayas ido aquí, mira, y le digas, quiero, así, D, 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 M, 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 Y, entonces te está saliendo así. Sí, fíjate en lo que estás seleccionando. Sí, 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 porque andaba buscando que me diera el año, ¿no? Porque desde el principio, o sea, desde que inicié, me daba, bueno, lo que pasa es que me daba el año 78, entonces por eso es que yo lo hice eso que viste, de, de, ¿sí, ya? Personalizarlo. Bien. Yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, un compañero se quedó en data en fracción, que, ¿cómo se hizo? Y yo, el dato personalizado, eso no, no entendí, no sé si lo explicó, pero no entendí cómo hacerlo. Vaya, vamos a, vamos a hacer este que está acá, mira, selecciono todo, me voy a formato personalizado, aquí quiero poner un número que me aparezca la velocidad de kilómetro por hora, por ejemplo, voy a agarrar una máscara, aquí, tal vez para que se vea mejor, le voy a poner aquí el primer dato, a dos mil doscientos treinta y cinco. Voy a seleccionar, le doy clic derecho, formato de celdas, y enfócate en este número que está acá, mira. Le doy personalizado y le digo que tome esta máscara. Va a tener numerales y dos, dos decimales, ¿verdad? Con esta máscara que le he dado, le doy, le doy clic aquí donde dice tipo, le doy espacio, entre comillas, le escribo la palabra KM, fleca, HR, y le doy comillas, mira cómo se va a transformar, doscientos treinta y cinco kilómetros por hora. ¿Hoy sí lo viste? Sí. Perfecto. Y en la parte de la fracción, ¿cómo sería? En la parte de la fracción, voy a deshacer esto, le doy general, lo que yo les decía es, primero, bueno, digita los valores, ¿verdad? Que te doy punto cinco, punto, espérate, punto veinticinco, por ejemplo, punto cinco, punto setenta y cinco, uno punto veinticinco y uno cincuenta. Entonces, seleccionas, clic derecho, y elegís fracción del tipo un cuarto, hasta un dígito de un cuarto, porque si le das medios o dos cuartos, te lo transforma como en una sola medida, o sea, te lo aproxima. Entonces, le pones dígito de un cuarto, y ya te deja un cuarto, que es igual a punto veinticinco, o sea, dividimos uno entre cuatro, uno entre dos es punto cincuenta, y así sucesivamente. ¿Verdad? Gracias. Muy bien. Entonces, practiquen. Nos vamos a quedar hasta acá. Ya les agregué si vamos a trabajar o vamos a, bueno, para mí, el treinta y uno todavía trabajamos, ¿verdad? Entonces, voy a preguntar si salimos de vacaciones el treinta y uno o el primero. Y, este, pasen una feliz tarde. Bueno, pasó lista, ingeniero. Bueno, ya lo tengo marcado aquí, todos están. Este, gracias, Jacqueline, por tu apoyo, te agradezco mucho. Perfecto, gracias. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Gracias.